Desde que comenzó la invasión de Rusia, Cruz Roja Alicante ya ha recibido más de 200 peticiones de personas y familias ucranianas desplazadas desde su país a la provincia. La de Alicante es una de las provincias españolas que cuenta con más residentes ucranianos. Unos 10.000 ucranianos viven aquí en la provincia alicantina. Eso explica que el gobierno de España haya decidido que Alicante junto a Barcelona y Madrid sea una de las tres capitales que cuente con un gran centro de acogida temporal en el país. Según la coordinadora en Alicante, desde que estalló el conflicto ha habido un flujo constante de personas, aunque en los últimos días asegura que el número se ha disparado. A lo largo de estos últimos días han incrementado mucho las solicitudes de atención y de información y es por esto que consideramos que un método muy eficiente era el reunirlas a todas y aprovechar para contarles la principal información que nos solicitan y es qué pasa a partir de ahora hemos llegado aquí, en qué sistema podemos entrar, cómo se regula nuestra situación. La principal preocupación de estas personas y familias muchas veces es extensa, pero quieren saber qué va a pasar con ellos a corto plazo. Este miércoles la sede de Cruz Roja en Alicante ha acogido una reunión informativa con medio centenar de recién llegados de Ucrania. Preguntan qué hacemos, a dónde vinimos, algunos quieren ir a España, otros se quedan en Polonia. Y claro, yo ya que estoy aquí les puedo ayudar por lo menos con información para entender qué se puede, qué no se puede, qué se puede hacer en este caso. La necesidad de una vivienda, sobre todo en el caso de unidades familiares que llegan sin allegados o amigos en Alicante, ha centrado las dudas. La provincia de Alicante es una de las provincias españolas con más residentes ucranianos, con más de 10.000 empadronados.